Hola, soy Frédéric y la verdad es que vengo a enviaros un mensaje de amor, un mensaje de paz. Sé que en el planeta Tierra lo estáis pasando mal, a mí me la suda, ¿para qué os voy a engañar? Pero creo que en estos momentos debo dar un mensaje de esperanza y que ojalá salgáis de todo lo que os está pasando. Yo sé que a muchos de vosotros no os caigo bien, siempre me insultáis, me decís cabeza de balón de oro, bueno, me decís de todo. Pero eso me da igual, yo hoy quiero dar un mensaje de esperanza, de amor y que de verdad que si os pasa algo, en mi planeta no tenéis un sitio, porque ya está todo ocupado, pero bueno, intentaré ayudaros como sea posible. Como era de esperar, todos los mensajes son insultos, vete a tu planeta, asqueroso, me estáis diciendo de todo. Pero es porque sois simples humanos, no estáis acostumbrados a que una fuerza superior venga a deciros un mensaje de esperanza, de sabiduría, para abriros la mente de mierda que tenéis, panda de humanos de mierda, asquerosos. Humanos desagradecidos, malolientes, con olor a gazpacho que hacéis todos, humanos desagradables, asquerosos, como os coja os hago así. Voy a destruir vuestro planeta de mierda, que además es una mierda, es pequeño, el mío es mucho más grande. Voy a coger vuestro planeta y lo voy a utilizar para hacer mi casa y voy a esclavizar a toda vuestra familia, cerdos asquerosos de mierda. Pido perdón, me he puesto un poco nervioso, entendedme, yo vengo aquí a dar un mensaje de amor, de paz y de esperanza, y solo recibo insultos. Entendedme, me pongo violento. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla. Es esto, ¿no? Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical.